Déjame entrar en tu corazón, déjame ser parte de tu ser Déjale las respuestas al tiempo, mañana amanece Y aunque haya tormenta o el cielo sea gris, pase lo que pase yo estaré aquí A Dios siempre le pido en mi mente, que no me aleje de ti Yo quisiera que lo nuestro fuera color transparente, que no exista la mentira, solo pasión permanente Yo quisiera alumbrarte en un camino oscuro, llevándote por la mano mientras te digo en apuro Que tú eres para mí como un corazón que palpita, tú llenas ese espacio que mi vida necesita A veces la distancia como que me debilita, pero aún conservo en mi mente tu cara bonita Llamaquita, te quiero así como esta señorita, te juro que a los cuatro vientos mi alma te lo grita